La información más importante del momento por Videa Noticias. Videa Televisión, miembro de Amtelka, presenta. La Dependencia del Empleo del Estado de Michoacán en La Piedad realizará una feria de trabajo para ofertar diversas vacantes este próximo viernes. Comentarles que sí que tenemos una feria del empleo que no habíamos contemplado en los años anteriores. Esta se va a realizar el viernes 30 del presente. Aquí fuera de nuestras instalaciones de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Hace dos años nosotros tuvimos acceso a algunas plazas del Sistema Penitenciario Federal. Ahora nuevamente vamos a publicar estas plazas. Son perfiles muy interesantes con prestaciones de ley. Abogados o los que son médicos, enfermeras o enfermeros, especialistas, criminólogos, pedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, maestros en artes, ingeniero industrial, civil, mecánico o agrónomo, maestro en deportes. Tienen que ser titulados, tener su cédula profesional y se les está requiriendo facilidad para viajar a otros lugares. La percepción mínima bruta es de 12 mil pesos 800 mensual. Tenemos el grupo Flecha Amarilla que sigue ofertándonos choferes, Imbursa que necesita sucesores financieros, Farmacia San Francisco de Asís, tenemos ISEP, ICADMI, Médica Brim, Dish, ProLive, Empresarial, Fort Botana, Sayala, Bonacarne, Saez Construcciones y cosi todo. Necesitamos ahorita 50, 60 peones de albañiles. Es la hora histórica de Michoacán. Por eso, invito a todos los actores políticos, a todos los partidos, a toda la sociedad, a los diferentes órdenes de gobierno, a que nos pongamos a trabajar más allá de discusiones personalistas e inclusive de intereses. Michoacán es lo que vale la pena y debemos de trabajar, trabajar y trabajar por el bien del Estado, afirmó el gobernador Fausto Vallejo Figueroa. Tras ser testigo de honor de la firma de convenio entre la Secretaría de Gobernación Federal, el Instituto Nacional de la Economía Social, INAES, y diversas universidades de Michoacán, el jefe del Ejecutivo Estatal reiteró que su administración tiene la firme convicción de apoyar a los jóvenes, incentivarlos con oportunidades, herramientas y acercarles los medios disponibles para que continúen con sus estudios. La Dirección de Comunicación Social de la Piedad dio a conocer algunas actividades que tendrán para este 2014 y qué objetivos quieren alcanzar por ende. Son 25 millones de pesos en el departamento. ¿Qué es lo más importante que se va a proyectar para este año? La rectificación de la calle Manu Corón después del santuario, desde donde termina la panoramontación hasta la zona de la PERS. Se va a hacer una rectificación con concreto asfáctico, se va a levantar, se va a recuperar parte de ese material. Ya están proyectados los 3.5 millones de pesos en semáforos, vehiculares y teatonales para toda la zona, desde el puente Morelos hasta prácticamente la Honda, en el que ya no se controle manualmente, sino que ya todo se ha visitado. La granja es 4 de la unidad bicentenario, y de estar en la conclusión de la planta de tratamiento del oficino, el muro que vivió el grande en la unidad de Jesús Romero y Flores, el puente de la avenida Castro Santaña, y el equipamiento de la biblioteca José Hernández, y ahí está lo del puente, que esto va a salir a un parqueario, a la avenida Villamán, que es un parqueario, dos avenidas, una en cada sentido de las raíces. El equipo de reboceros de la Piedad ya trabaja con su equipo de tercera división, mismo que tiene el objetivo de poder formar a nuevos futbolistas. Sí, ya tiene tres semanas la escuelita de reboceros de la Piedad, ahorita tenemos aproximadamente 20 jóvenes, 20 niños que están participando, están entrenando lo que son martes y jueves aquí en el Estadio Juana López, hay niños desde los 6 años hasta los 14, y pues invitamos a todos los niños que quieran pertenecer a reboceros de la Piedad, ya que lleva una formación este equipo, y aparte que tenemos nutriólogos, vamos a tener nutriólogos y psicólogos para que sean capacitados y sean orientados los niños para que lleguen al profesionalismo. Va a estar como director técnico Cosme Castro Vargas, y él, pues lógico, va a tener que escoger a su plantilla de gente que va a estar como cuerpo técnico. Pues invitar nuevamente a toda la gente para que se sume a este proyecto que es por orgullo reboceros de la Piedad, que creamos ya la identidad y que nos puedan apoyar para seguir este proyecto, que sí, vamos caminando poco a poco, pero si no iniciamos, pues nunca vamos a llegar a lo que queremos, que es estar en Liga de Ascenso o Primera División. El CONALEP de la Piedad realizó su semana de actividades culturales con sus alumnos, para ofrecer una formación académica más completa. Se empieza con un maratón que empieza desde la placa para los hombres y las mujeres empiezan desde el centro, y de ahí las mujeres acoplan con los hombres. A las nueve comenzamos con la inauguración, después a las diez empezamos con el concurso de lazo. Hay taller de globos de Cantoya, concurso de ajedrez, y declamación y oratoria. Las finales deportivas, como es el final de fútbol barronil y final de fútbol femenil, de básquetbol en ambas ramas. Hay concurso de dibujo, concurso de fotografía, la final de ajedrez, y unas conferencias que se van a transmitir aquí en la sala audiovisual por medio de las psicólogas. Es un paseo ciclista simplemente para también motivar a los muchachos de que se ejerciten y invitarlos a que sigan en la cultura y sobre todo en el deporte. Estamos entendidos de que la educación no más conlleva a venir aquí y tomar notas y escribir, simplemente no. La educación también tiene una formación integral del ser humano en lo personal, como que instruirlo en educación, en cultura. Centenas de pelotas obsequió la diputada federal Adrián Hernández buscando la posibilidad de que los pequeños se vieran alegres y pasaran un rato de diversión. Con la entrega de pelotas, la diputada federal festejó a los niños de la primaria vasco de Quiroga, quienes se mostraron muy contentos por el detalle que pocas personas tienen con ellos. Con una inversión de un millón seiscientos mil pesos, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Michoacán, hizo entrega de equipamiento para 122 espacios alimenticios, a fin de mejorar el servicio que brindan a habitantes de 57 municipios de la entidad. Nelly Zastregasca, directora general del Sistema DIF Michoacán, expresó que la administración que encabeza el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, en coordinación con el gobierno federal del presidente Enrique Peña Nieto y el sistema DIF nacional que preside Angélica Rivera de Peña, tienen la encomienda de trabajar y redoblar esfuerzos por las personas en situación de vulnerabilidad. Usted está informado, Videanoticias lo espera en una próxima emisión. Miembro de Amtelka Gracias a tus contribuciones, iniciamos en los laureles el programa Gobierno Itinerante, donde vecinos y funcionarios atendemos directamente problemas en colonias y comunidades. Además, estrenamos la unidad móvil del DIF para brindar atención médica y dental sin costo. Sabemos que falta más, pero con estas obras vamos hacia adelante para hacer de la piedad el mejor municipio de Michoacán.